muy buenas a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar un poquito de ese evento que ha tenido lugar hoy 18 de enero a las 9 de la noche ahora española de xbox este diario de desarrolladores cuatro títulos que vamos a ver en este año 2024 cuatro títulos de los estudios de los xbox game studios vale vamos a hablar de títulos que habíamos visto que estaba muy pendiente de su lanzamiento como puede ser ser un angel blade 2 que por fin tenemos fecha de lanzamiento también tenemos el gran y el esperado el trailer de indiana jones ese título que sabemos que estaba bueno pues estaba cociendo no sabemos cuándo iba a salir pues realmente va a salir este 2024 todavía no desconocemos la fecha eso sí y bueno tenemos títulos como ahora un juego de civilización y de guerra y demás que para mí se hace un poco confuso pero vamos a estar repasándolo también en este vídeo un poquito vamos a ver eso los trailers que nos han mostrado un poco de los juegos y también pues tenemos agua web que bueno nos ha mostrado un poquito más cómo es el juego sus decisiones y demás pero que es un juego que también pues creo que le falta un poquito de proceso esto hablaremos un poquito más dentro de este vídeo y por sorpresa tenemos un invitado en esta en esta conferencia en este diario de desarrollo que aparte de ver el buenismo el buen rollo que hay en los estudios que bueno siempre nos pone la mejor imagen y esperemos que sea así que la gente realmente trabaje así pero realmente se demuestra que se esparcen demasiado de alguna manera también buen rollo hay un invitado en este en este diario de desarrollo si es un una third party vale que es square enix y que por fin pues tenemos confirmación no sé si se habíamos confirmado realmente yo creo que sí que habían confirmado en el trailer de antes de fin de año vision of mana la saga de maná vuelve y yo como buen amante de ser tomada que como podéis ver siempre tengo el título aquí detrás me encanta me encanta que vuelva la saga de secretos maná de la semana lo juega en nintendo switch hace hace unos años y bueno pues quiero quiero más de este de este mundo la verdad y pues me ha gustado mucho que estuviera pues parte de del equipo de square enix mostrando que que la saga maná llega a xbox por primera vez y que bueno pues apuestan por por ello así que vamos a repasar esos títulos y vamos a empezar primero con el trailer de indiana jones y el gran círculo y el juego estaría orientado entre la segunda y la tercera película del principio vamos las buenas sería antes justo de la última cruzada que sería donde indy va con su padre el profesor vamos a ver ese trailer vamos a analizarlo un poquito porque también hay cositas que bueno cuesta un poquito de asimilar pero todavía no tiene no está acabado así que podemos dar confianza a este juego porque realmente es un juego que va a llevar mucho la atención vamos a ello le voy a explicar yo sus carencias doctor jones mientras se entretenía con su jueguito absurdo yo se la he jugado se pregunta si no debió hacer algo de provecho con su vida así no habría terminado aquí muerto y olvidado en las arenas de áfrica y soy un poquito raro ahí verdad son los que se encargan del título y bueno pues todo el juego como hemos dicho está está al tanto del proyecto del ejecutivo el juego si realmente van a hacer cosas de investigar y muchos puntos y demás estar muy guapo quizás lo de primera persona que es lo que más nos distinta nos toca lo que lo hayan hecho en primera persona a mí se me puede poner en tercera persona a ver las que es la imagen es decir como estar fin que cambia en tercera persona a primera persona cuando quieres es agradecer este era el director de la facultad de los problemas y de la clase mírame y mi pan amigos lo del lápido puede estar guapo a ver si es cosa de curación todo eso va a estar muy chulo y que la musiquita y demás la historia pinta guay la humanidad ha construido enclaves de mucho valor espiritual si tú no es una línea y unes todos estos yacimientos te quedó un círculo perfecto la musiquita voy a saltar el copito el rato la música yo me las he visto con estos tipos a ver qué tal lo hacen no será coser y cantar vale pues a ver si puedes seguirme como que si puedo seguirte esto va a estar muy chulo pero la imagen japonesa no si no me equivoco los ángeles caídas protector del círculos maca el gran círculo y no tenemos fecha pero está en el 2024 yo creo que puede dar bastante bastante de hablar este juego la verdad de pinta muy bien vamos a pasar con el siguiente vamos con Ninja Theory Zenua Saga el Blade 2 como tal no tiene trailer pero sí que nos han estado enseñando un poquito pues como es el juego como llevan el título y la verdad es que pinta fenomenal yo creo que ese va a ser el juego más top de Xbox durante este año o sea esos estudios no tengo no creo que tenga rival es la apuesta más fuerte y veamos que tal sale yo creo que tiene que ser el candidato de Gotti de Xbox pero sabemos como van los Gotti pinta genial la verdad es tremendo esta Zenua con sus cosas de siempre y que va a estar muy bien es un título que tenemos fecha 21 de mayo es el único juego que tiene fecha de los 5 anunciados es el único que tiene fecha confirmada tinta genial sí que ha salido una noticia y eso me disgusta un poco después de la conferencia va a salir la noticia de que el juego va a tener un precio de 50 dólares me parece bien aunque va a estar en el Game Pass pero hay juegos que siempre quieres tenerlos y este es uno de los que quieres tener realmente en la estantería me gusta coleccionarlo y una edición coleccionista alguna cosa nos esperaríamos pero es que al final han dicho que no van a salir versión física el problema de Xbox versión física por favor ya sé que tenemos el Game Pass y demás pero muchos nos gustan el título en físico Replay for Rush nos encantaría tenerlo en físico hay juegos que queremos tenerlo en físico por favor nos encanta disfrutar de Game Pass sabemos que es un juego que nos gusta y nos encanta da igual que salga en Game Pass que lo quiero lo quiero físico quiero una edición coleccionista una edición que diga mira que guapo está esta edición de Hellblade 2 que es un juego que llevamos muchos años esperando y nos habéis hablado mucho de ello y que bueno pues queremos realmente disfrutarlo yo creo que es uno de los estudios más top que ahora mismo podemos tener en los Xbox Game Studios vamos a ver ahora el trailer de Vision of Mana uno de los títulos invitados en esta el único título invitado en esta serie título que realmente me llama bastante ya lo sabía ya lo había puesto en los juegos del año desde este año en 2024 nada más anunciarse cuando salió y dije va este título lo tengo que pasármelo si o si sí que hay títulos que no me he pasado de la saga Mana pero vamos que es el retomar de esa niñez de esa cuando jugo a Secret of Mana por primera vez y que me encantaría bueno pues volver a disfrutarlo Trials of Mana lo disfruten mucho en Nintendo Switch no sé por qué Trials of Mana las políticas estúpidas estas de Square Enix muchas veces de que no sacar juegos en otras plataformas y no sé por qué no salió perfectamente en Xbox en Xbox One o en Series X que tenía que salir en su época en Xbox One y que bueno lo jugué en Nintendo Switch perfectamente este título por ejemplo sabemos que va a salir tanto en Xbox como en PS5 pero no hay constancia de que salga en Nintendo Switch una cosa que me parece un poco contraria porque sabemos que este título en Nintendo Switch podría vender muy bien y más cada vez poco en el catálogo que tiene Nintendo Switch de mercado de gente y que bueno ahora Nintendo Switch este año pues quizás puede ser un poquito de bajón que no hay títulos tan importantes como un Zelda o un Mario que salió el año pasado y que ahora pues podría barrer alguna cosita en Japón por ejemplo pero quizás sea un juego que salga la próxima Switch 2 y pues ahora estaré esperando un poquito a ver qué tal dudaría que la saga de Mana no llegará a Nintendo Switch la verdad este juego se espera que salga en verano de 2024 así que sin fecha todavía pero supongo que será sobre junio o julio cuando lo tengamos disponible lo que no sé si saldrá en Game Pass porque quizás el tema de que salga en esta conferencia es que hace un poco una pequeña referencia a que puede ser que salga en Game Pass esperemos noticias sobre ello pero está la cosita ahí quizás la pega de esta conferencia ha sido la extensión de algún título como es Ara se nos ha hecho una parte de la conferencia un poquito larga expresándonos todas estas cosas que tiene este título que puede estar muy bien pero yo creo que es un título más orientado a los usuarios de PC que a los de consola la verdad lo noto un título bastante confuso no sé muy bien cómo puede resolverse a lo mejor es muy adictivo yo soy fanático de juegos como City Skylines me encanta Age of Empires y demás pero este título quizás no le encuentro el tema y quizás me falta ese poquito ese escalón para que me gusten estos juegos quizás los personajes históricos no me gusta que salgan ese tema de personajes históricos Civilization lo probé y dije no me gusta lo quito no lo tanté demasiado puede estar guapo no digo que no es un juego que creo que es demasiado complejo y demasiadas horas para entenderlo y demás quizás es ya os digo la parte de la conferencia que se ha hecho muy muy pesada de que claro si son a lo mejor 10 títulos y te ponen Ara bueno 10 títulos y Ara es que se ha hecho muy largo se han puesto a repetir muchas imágenes de la gente allí trabajando y quizás ha sido la parte negativa de esta conferencia que decían que iba a durar 40 minutos yo creo que se ha alargado como 47 minutos o que es así con la inclusión del tema de Vision of Manage y demás y bueno a ver el título puede estar muy bien no tiene fecha 2024 también veamos que tal que tal funciona y por último y no hacer una conferencia un tanto de ritmo diferente o sea hacemos el vídeo este diferente a la conferencia al orden de la conferencia tenemos a Bowet el gente de Obsidian nos ha mostrado esa aventura de magia y espadas y demás pinta muy bien en el escenario pinta muy bien y quizás entramos en la misma temática de Indiana Jones a mí la primera persona me gusta para los shooters pero para ciertos juegos la primera persona se me hace un poco engorroso y es algo del tema de por ejemplo yo cuando jugué O'Billion o Skyrim la primera persona no me gustaba demasiado en Skyrim la tercera persona es lo que estaba usando a la mayoría de veces y bueno juegos como Starfield el reciente Starfield que estoy subiendo ahora justo el final del canal estoy bueno pues en batalla cuando tengo disparar y demás si me pongo en primera persona pero en el modo de exploración y demás me gusta ir en tercera persona y me gusta ver cuando el personaje se mueve y demás por lo tanto quizás Apple Web peca un poco de eso el juego no pinta mal la verdad sí que le falta algo quizás un puntito tampoco nos muestra en el home del juego y cómo va a ser el tema de de menús y demás que puede ser muy llamativo y bueno yo creo que sí que está muy cuidado es un juego que está bastante cultivado de alguna manera y que veremos a ver qué nos sorprende quizás el juego luego es una pasada sí que hemos visto el tema de decisiones como hemos comentado antes y demás que puede afectar el tema de la historia y todo el rollo veremos veamos veamos a ver qué tal funciona este Apple Web un título que bueno también esperábamos mucho de él y que llegará este año 2024 veamos veamos qué tal avanza y esto ha sido un pequeño resumen gente de la conferencia esta que hemos tenido de desarrolladores de Xbox que bueno a mi parecer y siendo crítico como hemos comentado muchas cosas de los post que he hablado me esperaba más la verdad me esperaba mucho más quizás se han equivocado en el aspecto de cómo afrontar esta esta conferencia quizás de esa nueva saga tenían que haber mostrado un poquito más trailers pues nuevos y demás en diario eso ha estado correcto la verdad ha estado bien pero a Bowet y demás tiene que demostrar un poquito más de detalles y no tanta conversación como una Bowet que se han enrollado muchas conversaciones que me han recordado mucho a Skyrim o Oblivion pero bueno está bien está bien la verdad sí y espero que tengan algún titulazo más realmente este año y que bueno se espera como siempre títulos como Fable o Perfect Dark que no sabemos muy bien cuándo se van a estrenar si el año que viene o se van al 2026 eso es un problema ya tenemos títulos como Gear 6 que tenemos que saber alguna cosita más o un remaster de Gears of War que también nos hubiera gustado pues bueno igual que nos han puesto el invitado de Vision of Mana nos pueden haber puesto bueno pues sabéis que esto va a salir también este año alguna cosa de Halo de alguna misión es que Halo yo creo que tenían que poner algún contenido más de en Infinite de campaña no sé por qué no están trabajando y hasta dicen que están trabajando en el nuevo Halo no iban a decir que Infinite iba a durar bastante tiempo o sea si sabemos el multiplayer y demás pero ¿por qué no pones más contenido? hay mapa puedes hacer alguna misión especiales y demás la verdad es que hay cositas que la tienen que cuidar más y toca cuando vamos a ver algo de Everwild Everwild ¿cuánto tiempo lleva Everwild en desarrollo? ¿qué están haciendo? ¿qué ha hecho la gente de Rare aparte de Sea of Tips que sabemos que Sea of Tips es un juegazo y demás que no lo quiero multi la verdad lo siento pero yo no lo quiero que sea multi Sea of Tips yo quiero que los juegos se queden en su casa y punto vale no me gusta el tema de Fit Parties y todo esto que se está hablando mucho con los Call of Duty como mucho por contrato y algún título si quieres de más pero con alguna exclusividad al menos temporal de alguna manera pero no lo hagas Fear Parties por favor Xbox o abandonar el tema de Fear Parties que no me gusta nada y bueno algún título Banjo-Kazooie y se abre y dice que les pensé nada estoy escuchando a la gente de Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie lo llevamos reclamando años después del disparate de Caches y Baches Caches y Baches que sacasteis que lo probamos y dijimos pero ¿qué han hecho con Banjo? la gente de Rare sabemos que la gente de Rare que estaba cuando hicieron el 1 y el 2 Banjo-Kazooie y Banjo-Tui no están ya pero ostras tío es que Everwild ¿cuándo va a salir Everwild? son títulos que en algún momento tú me tienes que mostrar estos títulos no puede ser que estés ahí en la cocina y que no los sabes es que Everwild me da la sensación de que hicieron una idea y que luego esa idea es un disparate es que Everwild ¿cuántos años lleva de tema este? no sé tendríamos que hacer balance de todos los juegos que han anunciado que se han ido a anunciar durante estos años y cuándo van a estrenarse porque hay algunos que bueno pues por fecha Hellblade se lo estábamos reclamando sí o sí que tenía que salir pero ostras el resto es que yo pensé que iba a salir antes algún otro juego antes que Abowet y Abowet ya va a salir este año interesante interesante cualquier cosa más que hay gente esto es un vídeo más que nada de mostraros los títulos que han sacado si os habéis perdido esta conferencia que han puesto hoy a las 9 de la noche y cualquier cosa más espero que os haya gustado este vídeo suscribiros al canal si queréis estar informados de noticias como esta y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!